En la mañana de este lunes, se conoció de un hurto en un establecimiento comercial de Aguachica, de razón social Agrobombas del Cesar, ubicado en la calle Quinta con Carrera 17 esquina, donde los amigos de lo ajeno hurtaron una considerable cantidad de dinero. Propietarios y empleados del establecimiento llegaron a trabajar como de costumbre a las 7 de la mañana y se percataron que los ladrones habían ingresado por el techo del lugar y se llevaron la suma de $34.130.000, los cuales estaban guardados en una caja de cartón ubicada en uno de los estantes del establecimiento. Se pudo establecer que los delincuentes ingresaron a la 1 y 12 de la madrugada de este lunes y desconectaron los sistemas de cámaras de seguridad del negocio. Pese a esto, se espera contar con la evidencia de la cámara tipo domo ubicada en el Parque El Morrocoy, el cual enfoca a 360 grados la zona, la que daría con las pistas a las autoridades sobre la identidad de los ladrones que ingresaron y se llevaron el efectivo.